Música Bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo Hoy vamos a inaugurar una nueva sección de este canal Que es la de buscar el mejor restaurante chino de Buenos Aires Y no lo voy a hacer solo, voy a estar acompañado De quien quiere ser la futura co-conductora de este canal La mismísima Greta Hola Topo Hanes, ¿cómo andan? Greta vivió conmigo en Beijing Greta, contanos qué hacés acá en China vos Bueno, tuve la suerte de ser ubicada el año pasado En el 2018 por un año para estudiar idioma chino acá en la ciudad de Beijing Pasaron cosas, sucedió una pandemia y vamos a probar comida china Estamos en el primer restaurante chino de la ciudad de Buenos Aires El nombre del restaurante es China Central Está ubicado en la calle Rivadavia Que después se transforma en avenida Y que dicen algunos que es la avenida más larga del mundo Y estamos a unas 6 cuadras de la Casa Rosada A 7 cuadras del Obelisco Y a una cuadra y media, dos De la primer Topocueva Del primer lugar donde me fui a vivir Cuando me independicé de mis padres Así que más céntrico imposible Vamos Lo primero que me llama la atención de este lugar Que se diferencia mucho de China Es que es muy silencioso Es verdad Me sentía muy cómodo en China Por el tema de que mi voz es muy fuerte Y podía gritar y era como Panin Kualin Bienvenido a China Vamos a desapercibir Uno más Ya le gusta la decoración de la tapa con estas flores Viste que a los chinos les encanta el tema de las flores Viste que en China vos parás en cualquier lugar Y están los chinos teniéndole fotos Pará, en China viste que tenés las entradas a, no sé, hoteles Que tenés como una puerta giratoria Y la puerta giratoria tiene entre los espacios donde entra la gente Un espacio cerrado donde hay una planta soberana, planta inmensa Tenemos en chino Me gusta en chino y en español Y otra cosa más No solo está en chino, no solo está en español, está en inglés Ah, tenés razón No hay bebida china, digamos No hay bebida china O sea, tenemos como la bebida argentina Para pedir La quilmes Aguita mineral Gaseosa Tenemos un solo vino chino Que vale 2.400 pesos Los 500 centímetros cúbicos En el medio olito Por ahí si tuvieras más suscriptores en el canal Lo podríamos poderte Suscríbanse al canal del topo Si conseguimos en este video más de 100.000 vistas Yo te invito un vino chino, Greta Promesante Todo hecho ¿Podemos pedir primero unos jiaozi de verdura? No, no, esa no Estoy odiando porque son vegetarianos De verdura solo los paucis Los paucis pero no me queda Los arrolladitos de verdura tengo Está bien, ¿qué pedimos vos? Dos ¿Vos qué querías? Ah, huevo con... Tomate Con tomate Huevo con tomate Pero no en sopa En plato ¿Te dices saltearlo? Sí, claro Ah, sí, sí, sí Huevo con tomate Te dimos eso para empezar y después me muero Sí O si tenés algún plato vegetariano para recomendar también No, si no tenés el hoffen Bueno Se puede compartir, ¿no? Sí, sí, sí Dale, pedimos uno de esos Bueno ¿Usted cuánto hace que vino a Argentina? Y tenemos como 50 años ¿Y de qué año están trabajando? Ah, de 67 más o menos Y usted vino cuando era chiquito Sí, sí, sí Así es ¿Y en qué parte de China nació? En Hong Kong Habla cantonés Sí, cantonés Mandanís Y español Sí ¿Inglés? Sí, casi nada O sea, usted vino de cuando Hong Kong era parte del Imperio Británico Sí ¿Su familia está allá en Hong Kong? Sí, quedan unas familias, unas familias le quedan ahí Me encantan estas historias Por estar un año y medio fuera de China está bien Pero, ¿cómo comerían esto? ¿Con cuchillo y tenedor? Yo con la mano O sea, esto es solamente para aparentar ¿No te importa el lujo? No, pero con esto no puedo Bueno, vamos a hacer algo que esto sí que se puede hacer en China Que es comer pan con manteca en un restaurante chino Man manche Encima la manteca es bien suntuosa en China No cualquiera Comer manteca en China es tipo Licaldo Fold Basta, chicos Esto que tienen acá es mi plato favorito Que no lo como Desde marzo de 2020 que no como este plato Y esto acá tenemos este revuelto que se llama Hoffen Que me parece que es una comida más sureña Porque en Beijing no hay Hay ocho regiones gastronómicas Mirá ese dato, matazo Sí, ¿viste? Ocho regiones gastronómicas La más conocida suele ser la de Sichuan Pero nosotros que somos norteños Porque venimos del norte de China Tenemos otro tipo de comida Como los champines Que son como unos panqueques Esta de tomate y huevo creo que también es medio de allá O sea, se consigue mucho Sí Bueno, tiene más carne la comida del norte Más fideos No, mi caso En Beijing está el pato Claro, el pato Y bueno, el norte se caracteriza también por tener más fideos Y el sur más arroz Sí Está muy rico Pero tiene un gusto argentino ¿Sabes lo que le falta? A diferencia de China El azúcar Ellos que ponen un toque de azúcar Que es el secreto de este plato Me parece que como que tiene muy poquito O ponen que no lo tiene Pero igual está muy rico Y es uno de los pocos lugares Donde quizás lo puedan llegar a conseguir en Buenos Aires Yo les recomiendo que se tienen acá Tomate y huevo revuelto Pídanlo Delicia Y falta el cuenquito de arroz Es verdad Como no pedimos el cuenquito de arroz Y contame, Topo ¿Cuándo fue la primera vez que probaste este plato? ¿Y por qué es que te encantó? En realidad La primera vez que lo probé Creo que fue el primero o el segundo día Que llegué a comer Al comedor universitario de la universidad Y como que lo único que vi más o menos Vegetarian Tipo, iba preguntando Súte Meo, 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 meo Tipo, vegetariano no tengo No tengo, no tengo Hasta que en un momento Dije Súte Y yo Tengo Y lo comí Y dije Tú serás mi salvación En toda mi vida en China Y ahí pasó un mes comiendo Y como que le rendí pleitesí Fidelidad Cada vez que un lugar pedía este Era como el comodín Para los vegetarianos No para los veganos Pues huevo Tipo, ser vegano Sin huevo en China Es casi imposible Porque los chinos Le ponen mucho huevo A la vida Y a la comida ¿Cómo está el Hoffen? Está muy bueno, eh Tiene gustito Tiene gustito a China Estoy viajando Me hace acordar mucho Cuando viaja al sur de China O sea No solo que estoy viajando a China Sino que estoy viajando en China Porque esto en Beijing No es tan común Me hace acordar cuando fui a Guangzhou La verdad Yo no soy mucho de comer Fideos de arroz Más bien O fideos común Nunca aclaramos que eran arroz Menos mal que lo dijiste Fideos de arroz Y la verdad es que estaba muy bueno Y todo encima de vegetariano Para seguirle Igual estaba libre Porque siempre traigo un carnívoro Como para complementar mi parte Pero bueno, bien Salvamos una vida Yo hice un video Allá lejos en el tiempo Contando Cómo fue que me fui a vivir a China Porque Greta tiene una historia Más o menos parecida O sea Ella también se fue con una beca Y todo eso Lo que no sé ¿Por qué empezó a estudiar chino? Yo la primera vez que viajé a China Fue en el 2013 Ahí como No fui de viaje al sudeste asiático Y dije bueno Estando por Tailandia Dije bueno Estoy cerca de China Porque no voy a conocer A la gran muralla Hasta ese momento Yo no conocía nada de China Pero Ni una palabra en el idioma No, no Nada, nada Nada de la cultura Nada Solamente a los chinos del supermercado Enfrente de mi casa Era la única acercamiento Pero la muralla Viste Me llamaba un poco la atención Así que dije bueno Estoy cerca O sea Comparado con Argentina Estando allá Así que fui Y cuando llegué Por primera vez a China Como la flasheé Y nada Me encantó todo La cultura Todo me parecía distinto Entonces cuando volví acá Dije bueno Nada Quiero conocer un poco más Y ahí empecé a estudiar el idioma Después me llevó a viajar de vuelta A China Poquito tiempo Y después Ahí sí me fui por cinco meses Volví Y apliqué a la beca Y ahí fui Por un año Del 2018 al 2019 Yo creo que a la mayoría De la gente que va O por lo menos De las que nosotros conocemos O sea Cuando viaja a China Se deslumbra Y le gusta la cultura Pero también están Algunos casos Que puede pasar Todo lo contrario Yo creo que nada Porque en realidad Más allá de ponerlo En el término Te gusta o no te gusta Todo me sorprendía O sea Tenía que ver Con esa diferencia No, por ahí algo no era de tu agrado Pero quedaba sorprendida Y terminaba siendo agradable La típica Lo ir caminando por la calle Y que te escupan al lado Eso era como al principio Medio como raro Pero sí me sorprendía O sea Qué onda esa cultura Que es tan distinta En realidad Me parece que ahí Tiene que ver Las ganas de conocer más A mí Algo que me pasó Que me molestaba Al principio cuando llegué Fue el tema De cómo manejaban los chinos Al menos en Beijing Que manejan Entre comillas mal Pero después Empecé a manejar mal yo O sea Empecé a manejar como ellos Y el otro día Acá en Argentina Tuve que llevar el topomóvil Al mecánico Que lo estamos reparando Y el mecánico me dijo Qué malo que manejás Y le digo Sí porque estoy acostumbrado a China Es buenísimo eso en China El tránsito es como Libre albedrío Una cosa que sí Me acuerdo que acá Por ejemplo Me molesta mucho Cuando vos estás No sé En la cola Para esperar el bondi O en la fila del banco Lo que sea Que alguien se te ponga Por adelante Eso me molesta mucho Y allá en China Yo creo que desde el momento Uno que llegué Es muy normal Vos lo sabés topo Que vos le estás haciendo Cualquier fila Para sacar un boleto Para el subte Y se te mete Todo el mundo Se te cola Pero sabés que no Me lo tomaba mal Era como Me sorprendía Estaba como tan En un idilio con China Que era Todo estaba bien Me hace acordar que Los otros días Estuve participando En el plan de vacunación Traduciendo a la comunidad china Y claro Cuando llegaron todos los chinos Primero que estaban citados A las 9 Y ya 8 y 10 de la mañana Estaban todos los chinos en la puerta Y cuando claro Quisieron ordenar un poco la fila Se empezaron a desesperar La gente de Argentina Porque no entendían La lógica china Que tipo abrieron Y todos los chinos Blum En masa Y era como Luego qué pasa Y yo estaba como Che no pasa nada Esto es normal Tranca Tranca palanca Y es la lógica De vivir en un país De 1400 millones de personas Que nada Para donde vayas Vas a tener Miles de personas Que están haciendo lo mismo Y bueno Eso es muy loco Estábamos acostumbrados A tanta gente Y ahora en pandemia Y poca gente Es como Dónde va la gente Cuando virus Bueno Greta Qué te pareció La invitación del topo La invitación genial La comida del lugar Que elegiste el topo Está buenísimo Nunca había venido acá Tampoco conocía Que fue el primer restaurante O uno de los primeros Restaurante chinos Acá en Buenos Aires Yo también voy a dar Mi veredicto Coincidiendo bastante En lo que dice Greta Que ya lo fuimos diciendo Cuando comimos Está como esa cuestión Híbrida entre China Y Argentina Que está bueno Porque por ahí Está bueno como para venir A este restaurante Y empezar a comer comida china Como es como la intro Como decir bueno No me desarraigo tanto De lo que estoy acostumbrado Hay cuchillo Hay tenedor Hay gaseosas argentinas Hay pan Hay manteca Y hay comida china Bueno Llegó acá La dolorosa Les voy a tirar más o menos Los precios Como para que tengan Una idea De lo que sale esto Los primeros que te cobran cubierto Que vale 80 pesos cada uno O sea 160 entre los dos El plato de los arrolladitos Que eran 4 Salió 340 El huapen Los fideos Estos salieron 540 El tomate y huevo 650 Es un promedio Más o menos De plato Plato 600 pesos Podríamos decir Y las gaseosas Y el agua 200 pesos cada una La bebida Y en total Tenemos un gastado Por esta cena entre los dos 2.090 pesos En China Quien invita a pagar la cuenta Así que bueno Va a ser mi caso Espero que les haya gustado Este capítulo Y nos vamos a despedir Hasta el próximo capítulo De Un Topo por el Mundo Nos veremos La próxima Saite ¡Gracias!